Nuevamente nuestro compañero Amiga mía ¿Cómo hago para decirte? Contarte de mis sentimientos cada vez que intento poderte hablar Amiga mía ¿Cómo hago para decirte? Diciendo que no quiero herirte Y me da miedo perder tu amistad Yo sé que tu corazón permanece inmaculado Que por alguna razón tu amor a nadie le has dado Y que te llenas de rubor siempre que te estoy mirando Y que me llenas de rubor siempre que me estás besando Como tu amigo soy Todas mis penas te las cuento a ti Y veo que sufres al verme sufrir Ay oh me derrotas mi olvido Te veo en mi soñar Siento que te amo Que soy muy feliz Que soy dichoso Si estás junto a mi Cariño Pero soy tu amigo Solo soy tu amigo corazón Solo soy tu amigo Pero soy tu amigo corazón Pero soy tu amigo Música Y Eduardo Espistia Vamos Música 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 Amiga mía Tú que conoces mi nobleza Te ruego no tomes en cuenta si en algo te afecta esta declaración Amiga mía Tú no sabes cuanto he luchado para vivir siempre callado Estar a tu lado y no hablarte de amor Imagínate los dos una noche en Cartagena Amarnos hacer el amor y así olvidar nuestras penas Imagínate los dos bajo una noche de luna Amarnos hacer el amor y hacer de dos almas una Y esperar que salga el sol lleno de dicha y fortuna Qué bueno que sería que tú sintieras mi felicidad Coger las penas y echarla a volar Ay hombre con una sonrisa Qué bueno que sería vivir muy juntos en cualquier lugar Mirar al mundo y poderle gritar Que viva Que viva, que viva la dicha Ay que viva la dicha corazón Que viva la dicha Ay que yo a ti te quiera corazón Y que tú me quieras Ay que seas mi mujer corazón Que seas mi hembra Ay que sea yo tu hombre mi amor